Y continuamos con las noticias, pero esta vez nos vamos hacia Silex City, porque una mujer perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito en la ruta estatal 191. Esto según informó el Departamento de Seguridad Pública, el accidente sucedió cuando un vehículo impactó de frente del carro donde venía la conductora de 46 años. Un menor, quien estaba con ella, fue transportado al hospital con heridas críticas y el conductor del vehículo que la impactó también fue transportado con heridas mortales.